La vida da muchas vueltas, como pasa en la bachata, por eso vamos a contarles por qué vendemos patatas. A pesar de nuestras pintas, y aunque no seamos de porno, aquí donde ustedes nos ven, fuimos estrellas del porno. Una profesión muy dura, igual que cualquier trabajo, pero yo sí puedo decir que vivía del carajo. Un trabajo como el tuyo, y eso te lo aseguro, siempre hay un compañero que te intenta dar por culo. Me marché hasta California con la fiebre de aventura, y esa fiebre con el porno se convirtió en calentura. La naturaleza me dio un don para compensar mi altura, y me dio un gran regalo de una gran envergadura. Si Nacho Vidal me dijo, tomando café con torta, si yo me pongo a tu lado, me llaman el Pichacorta. Lo conocí en un casting, hablando con una vasca, y entendí que le llamaran el trípode de Nebraska. A ver, la 74, haga una prueba con ese. Al principio te da corte, pero después, tú exponerse. Y después de unos minutos, cuando estábamos en el lío, él me dijo... ¡Mucho gusto! Yo le dije, el gusto es mío.